Cuando les dije, me voy a dedicar a vivir de la danza, me respondieron, te vas a morir de hambre. Les contaré mi historia de cómo he podido vivir exclusivamente de la danza sin morir en el intento. Comencemos por el principio. El municipio de Armero, Tolima, en el centro de Colombia, debió nacer y fui el tercero entre siete hermanos que crecí en una familia donde el divertimento, la inventiva, me permitieron ser parte de veladas culturales, de circos invisibles que dieron lugar a mis primeras experiencias de jugar a bailar en la escena. Mi aprendizaje de la danza provino de dos fuentes principales. De una parte la vivencia con la Colombia campesina, siguiendo las enseñanzas de los maestros danzantes mayores. Y por otro lado, de la mano de mi gran maestro, el maestro Guillermo Avalía Morales. En ese tiempo el folclore no tenía gran importancia, gran interés en la gente. La gente lo miraba con un criterio un poco desaprensivo, un poco populachero. A inicios de los años 80 rondaba en mi cabeza la locura de sobrevivir exclusivamente de la danza. Y con la complicidad de mi compañera de vida, de nuestros hijos, de músicos y bailadores veredales, emprendimos ese gran reto que era pagar el mercado, el arriendo, los transportes. En una palabra, solventar todos los gastos con el dinero que nos pagaran exclusivamente por bailar. Realizamos frecuentes recorridos creativos tratando de comprender y analizar los bailes rurales de esta zona cundiboyacense-santandereana. En constante búsqueda de llevar a la escena obras en danza-teatro que nos permitieran ahorrar nuevas narrativas, superando la simple imitación de pasos y figuras del baile campesino. Para trasladar esos saberes al ámbito de la creación y la recreación coreográfica, aplicando el rigor de los recursos técnicos en las puestas en escena. Para la época vivíamos como un circo ambulante, recogiendo dinero de nuestros espectáculos, de talleres, de clases de bailes, siendo por varios años nuestra única forma de subsistencia económica. Los apuros económicos a causa de la aventura de vivir del baile me llevaron varios años después a replantear los propósitos de los danzantes como grupo artístico. Y para el nuevo milenio lo transformé de grupo de danza folclórica en una productora y realizadora de eventos de danza, es decir, en una gran industria creativa y cultural, que desde el sector privado permitiera espacios de trabajo en red, produjera, investigara, difundiera la danza en sus géneros y estilos y modalidades. Este viraje nos convirtió en una organización económicamente sustentable y sostenible, reconocida y acreditada a nivel nacional e internacional. Para los años 90 ya había querido cierta experiencia en la gestión, organización y producción de eventos. Se dio la casualidad que doña Berta Ponce León, del municipio de Guatavita, Cundinamarca, me invitara a crear una coreografía sobre la leyenda del dorado. Yo vi la oportunidad de poner en práctica estos primeros conocimientos de cómo financiar los eventos y de cómo organizar y le propuse a doña Berta que no hiciéramos solamente un grupo, sino una escuela de danza teatro, lo cual ella aceptó afortunadamente. Y con el grupo y la escuela pensamos que no solamente debíamos quedarnos en la realización de la función de una sola obra, de un solo espectáculo, de lo que se llamó El Cacique Dorado, la leyenda del dorado. Aprovechando la experiencia del Festival del Dorado en Guatavita, me invitaron a Tabio Cundinamarca a crear un grupo de danza como experiencia similar a lo que pasó en Guatavita. Y no, allí creamos una escuela con Patricia Carvajal, directora de la Casa de la Cultura, con los maestros bailarines Rosita Rojas y Francisco Gaitán, y con el apoyo del alcalde de la época, Antonio Gómez. Se creó el Festival del Torbellino, ideado por mí, pero cofundado por estas tres personas. Para la época de los años noventas, mi pregunta era cómo crear un espacio dedicado a pensar la danza que se pudiera financiar sin depender del paternalismo estatal. Entonces se estructuró un evento para la formación de formadores en danza folclórica, que consistía en encerrarnos directores, bailarines y personas interesadas en el tema varios días con sus noches a practicar, reflexionar y rumbear la danza. Espacio democrático y participativo que descubrimos, pues quien llegaba era quien pagaba. Este espacio denominado Foro Latinoamericano de Expertos en Danza se ha realizado en forma ininterrumpida por más de 35 años. Corría el año 1995 y me nombraron como el primer gerente de danza del Instituto Digital de Cultura y Turismo de la Ciudad de Bogotá. Por fin tendría un trabajo fijo, con sueldo y con prestaciones también. El principal problema ya no era conseguir el dinero, la plata, para financiar los eventos de la ciudad, pero era algo tan complejo o más. Se trataba de establecer los procesos para que los recursos asignados a la danza beneficiaran las necesidades de todos los géneros. Pues en aquellos años, ciertas prácticas dancísticas populares como la salsa, el tango, el baile urbano, etc. se consideraban solo como entretenimiento y no como expresión artística. Este cambio de gestión generó con el tiempo un gran impacto, permitiendo a la ciudad de Bogotá colmarse de eventos, festivales, conversatorios y temporadas que hicieron posible contar con una cartelera permanente para toda la danza. Todos ellos realizados en lugares como teatros, calles, parques, esquinas, paradero de buses, semáforos, cementerios, centros comerciales, propiciando así la participación activa de los habitantes de la ciudad, logrando aplausos y críticas, generando reflexiones en torno a los nuevos retos artísticos y despertando mucho, pero mucho interés por la danza en Bogotá. Con la intención de congregar en una gran red los eventos nacionales e internacionales creados por los danzantes, industria creativa y cultural, me inspiré en la idea del maestro antioqueño Alberto Londoño, la muestra latinoamericana de baile folclórico por tu pareja. Y junto a mi hijo Mario Monroy, en el año 2000, fundamos la Red Internacional de Danza en Pareja, en donde la pregunta seguía siendo la misma, ¿cómo financiar y consolidar varios festivales en red? La estrategia fue organizarlos como eventos itinerantes, es decir, que año a año fuese financiado por un país distinto, cubriendo la red de los delegados, los tiquetes nacionales e internacionales. La muestra latinoamericana de baile folclórico por pareja, fundada en 1993, evento pionero en esta modalidad, permite la reflexión teórica, la práctica dancística y la muestra artística. El Festival de los Niños y Adolescentes de América Bailan en Pareja, fundado en el año 2000, busca instalar un estilo y una poética dancística que identifique a los niños, a las niñas y adolescentes como artistas. El Festival de los Niños de Colombia Bailan en Pareja, fundado en el año 2001, recrea la danza folclórica colombiana en un hermoso y divertido espectáculo infantil. El Festival Internacional Estilos Danza en Pareja, fundado en el año 2004, intercambio de diversos estilos y géneros de danza en un mismo espacio escénico. La Cumbre Latinoamericana de Maestros de Danza Folclórica en Pareja, creada en el año 2004, participan directores de importantes compañías de danza folclórica, llevando escena a la riqueza de nuestra danza latinoamericana. La experiencia nos enseñó a financiar grandes eventos y entre los años 2003 al 2017, realizamos seis récords de danza, convertidos en innovadores y referentes históricos. Estos han aglutinado y cohesionado a los distintos géneros y modalidades y colectivos dancísticos de Colombia. ¿Qué es danza virtual? ¿Qué es danza virtual? Pues les cuento, es una serie audiovisual que viaja a la memoria de la danza. Oígase bien. De toda la danza, tenemos tres ejes fundamentales planteados. El primero, videos de danza. El segundo, vida y obra de pioneros, maestros y maestras de la danza. Y el tercero, la danza que piensa. Es decir, videos para la reflexión y para el debate. Danza virtual está diseñada para ser emitida por redes sociales, con el propósito de despertar el interés en el público joven. Cada uno de los proyectos que he desarrollado en la danza han sido escenarios reconocidos por visibilizar los derechos artísticos y culturales, forjando nuevas estrategias para dirigir el oficio de danzar con altos estándares de calidad. Esta es la historia de cómo he podido vivir exclusivamente de la danza sin morir en el intento. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!